hola cómo están hoy estamos aquí en california en las afueras de san jose california probando la nueva jeep renegade 2015 una nueva suv compacta la más compacta que fabrica jeep esta marca que empezó en 1941 con un vehículo militar y ahora es uno de los vehículos utilitarios más populares en todo el mundo así que vamos a empezar una prueba de manejo aquí en un terreno especialmente diseñado por jeep para la prueba off-road de esta nueva jeep renegade no en este nuevo vehículo si pasan y restartes se acerca de esta nueva versión ok ahora que estás en drive en la mitad de la parte inferior en la parte superior del 4 wheel drive de un tubo este está el 4 de suelts y luego en el derecha el 4 de suelts y el 4 de suelts y el 4 de suelts el 2 de suelts y el 3 usa el 2 de suelts y el 1 de suelts y el 4 wheel drive de suelo Locked, 4 low, that gives you the 20 to 1 control ratio. No, you won't need that until you do the trail right up the hill. And then the dial around those buttons spin, and that changes your terrain setting. And there's a light below it, and you'll also see it up on the dash. So if you rotate that to the right, there you go. And then go ahead and keep spinning until you get to rock mode. Sand, mud, rock. And now you're all set. Excellent, let's do it. Just ride out onto those humps towards Aaron, and you're ready to go. Este modelo de Jeep, nuevo en la línea para 2015, de hecho es fabricado en Italia, gracias a la asociación que tiene Jeep con el grupo Fiat. Sin embargo, es 100% un Jeep para poder realizar todas estas actividades off-road, una gran capacidad fuera de carreteras principales. Y responde con el sistema de all-wheel drive de manera perfecta. Ahí, por ejemplo, tenemos una rueda en el aire, y sin embargo, las otras tres van tomando las condiciones del terreno para poder reaccionar. Ahí estamos siguiendo las instrucciones de los Organic Dair. Ahora vamos a pasar por una trampa de agua, digamos. Siempre lento porque es bastante extremo el terreno que estamos, que estamos transitando. Just like regular speed here? Yeah, 4 or 5 miles an hour. Okay. How deep is this? It's about 18 inches. 18 inches, okay. So the length of the wheel pretty much. Yeah. Okay. So aquí vamos, esta trampa de agua tiene 18 pulgadas de profundidad, que es prácticamente lo alto de las ruedas. Así que podemos ver que el vehículo simplemente pasa sin ningún problema. Estamos yendo a la velocidad de 5 millas por hora, lo cual no es muy rápido, pero de todas maneras el auto puede transitar por este tipo de terreno sin ningún tipo de problema. Y otra de las, de los obstáculos, digamos, de esta pista off-road que ha diseñado el Jeep para el Renegade 2015. Y aquí simplemente para ver cómo es que el auto entra en los puntos de acceso a una pendiente que tiene más de 30 pulgadas de acceso, lo cual es siempre deseable en una condición de manejo off-road. Porque uno no quiere dañar la parte frontal del vehículo, ni mucho menos. Aquí ahora un descenso con inclinación hacia la derecha. Estos vehículos tienen un sistema que se llama Hill Descent, en el cual cuando el vehículo detecta que vamos en una pendiente, aplica los frenos de forma automática. Aquí vamos a otra vez. Es difícil ver incluso el terreno porque vamos en una pendiente bastante elevada y no vemos por dónde es que sigue el terreno. Aquí tenemos instructores que nos están indicando el camino ideal para no solamente conducirlo de forma segura, sino también poder experimentar la forma extrema en que se conduce este auto. Por ejemplo, hay otra vez en tres ruedas con la diferencia de elevación en el terreno. Y el auto lo hace sin ningún tipo de problema. Realmente increíble esta tecnología que aplica Jeep en los vehículos off-roading. Este modelo empieza alrededor de $17,000 dólares y puede llegar casi a los $30,000 cuando se equipa con todas las opciones posibles. Y un modelo global, como decíamos, fabricado en Italia, pero que se va a vender en prácticamente todos los mercados del mundo donde Jeep tiene presencia. Ya sea con las marcas Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo, Lancia. Uno de los grupos más importantes del mundo y ahora con esta nueva oferta, la Jeep Renegade 2015. Una prueba off-roading bastante corta, unas 5 o 10 minutos apenas, pero suficientes obstáculos de off-roading para poder demostrar la capacidad de este vehículo en condiciones extremas de manejo que la mayoría de los dueños nunca la someterá a este tipo de manejo, pero Jeep los presenta para poder simplemente demostrar su capacidad. Un verdadero Jeep, a pesar de que es el más pequeño, pero todavía tiene toda esta capacidad off-roading. Y ahí terminamos esta pequeña prueba. La Jeep Renegade 2015. Así que, otra experiencia más de manejo, un poco off-road diferente. Siempre es bueno tener conocimiento de qué es lo que se debe hacer en este tipo de manejo. Estas tecnologías que tienen el sistema 4x4, muy moderno, muy eficaz y sobre todo muy capaz. La nueva Jeep Renegade 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!